El estornudo inverso es un colapso traqueal donde el aire se inhala rápidamente en lugar de ser expulsado y solo debe durar entre uno o dos minutos como máximo. De lo contrario, puede considerarse una emergencia. Los perros que sufren este tipo de fenómeno suelen ser razas propensas a padecer afecciones respiratorias como los bulldogs, pugs o chihuahuas. A pesar de que se desconoce la causa exacta del estornudo inverso, clínica animal y experto animal destacan que existen algunos factores que podrían contribuir a la aparición de este padecimiento. Pero, ¿qué hago si mi perro presenta un estornudo inverso? Lo primordial sería llevarlo a una clínica veterinaria. Sin embargo, hay situaciones en que no podemos acudir a la clínica, por lo que existen cuatro medidas que se pueden tomar a la hora de que el animal presente un estornudo inverso. Primero, se debe masajear la garganta del perro durante el episodio del estornudo inverso. Luego, deberás tapar la nariz con cuidado y por muy poco tiempo para que el canino trague saliva y le ayude a aliviar la irritación de su tráquea. Después, deberás darle agua en caso de que sus estornudos sean cíclicos. Es decir, que estornuda, para y vuelve a hacerlo. También puede soplar en la cara de la mascota suavemente y sin agobiarlo. Ten en cuenta que algunos gatos pueden presentar el estornudo inverso, pero de manera menos común e inofensiva. En caso de que un felino presente episodios muy seguidos de este fenómeno, puede ser una causa justificada de visita al veterinario.